¡Vamos a verlo! ¡Tres, dos, tres! ¿Por qué hiciste eso, y yo? Yo quería continuar con la historia Pero alguien quería entrar al baño Me intervió, me preguntó quién era ese tipo Bueno, sigo con el juego El dinero no lo tengo Sigo bueno, bueno, Ricky ya lo mataron por menso Pero ahí viene el jefe en el aeropuerto Para agarrar su vuelo No sé cómo ahorró tanto dinero Si lo despidieron, pero ahí estaba el indio Esperándolo, quiere encontrarlo Ahí lo más rápido, cruzándolo Era su método, lo ganó Pero siguió intentándolo El Ricky sobrevivió Todos pelearon con el indio El jefe lo quería ver cuando lo estaba matando Pero el jefe no pudo porque la hora estaba Abajo El jefe escurrió el cuerpo Pero él no sabía nada de eso La verdad, no sabía que estaba ocurriendo Pero Ricky le contó todo en relación Primera clase pro Jefe tomó toda la información Pero para saber que estaba pasando El indio fue con el vendedor El señor de carros No tenía ni Lambo Se lo llevó un comisario En serio Porque no me dijiste que estaba pasando Bueno, ¿Cuáles carros tienes? Guacho ¿Puedes agarrar? La motita La motita La única decisión Era la motita 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 La motita